Ahora, si la puso bolsa mala, ¿no? Sabes que te llevas el perfume de Joe Hoppy y el pase para jugar en Joe Center, ¿ok? Bueno. Te mando un beso enorme. Gracias. Chao, hasta luego. Bueno, ahí pasaba nuestro amigo Hernán. Estamos en condiciones de decir que hasta el programa de la tarde, Julieta, con sus 3.300 puntos, con su mamá, con su hermana, con las milanesas, ¿con qué eran? Milanesas con... Milanesas con puré. Con puré. Con todo eso queda ganando hasta la tarde. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Por eso a la tarde tenemos una cita obligada y no se olviden, hablando olvidada, no se olviden que está el sorteo para ocuparnos en Joe Center. Así que te lo digo, no te lo olvides. Ahora sí, nos despe. Bueno, nos encontramos nuevamente hoy mismo a partir de la 7 de la tarde para volver a jugar y para hacer algo que es recontra importante, que es divertirnos. Chao. Hasta la tarde entonces, jugamos con Hugo. Todos saben por dónde, Juanito también, por dónde Juan, por acá, por dónde Morty, por acá, por Magic Kid. Chao.